qué tal chicos chicos gamers a la vez todo un nuevo vídeo para el canal el día de hoy como dice el título vamos a comprar el nuevo pack de inicios vigente y lo va a estar sorteando cuando lleguemos a 50 personas que apoyen con el código de creador y a las 60 personas vamos a sortear el pase de batalla así que ese vídeo lo tienen aquí abajo en la descripción y recuerden que participar es súper fácil solamente para participar tienen que colocar el código de creador en la tienda que es nicolás gamer todo en minúscula o todo mayúscula y mandarme una fotito por cualquier red social que las tiene acá abajo en la descripción y si compran alguna cosa de la tienda mandar un videito por cualquier red social vigente usando mi código de creador en la tienda tienen que mostrar aquí estar en el lobby entrar a la tienda comprar y volver al lobby mi gente y con eso ya está listo usted las pueden subir a instagram yo se las voy a resumir y así mi gente y también puede obtener eso les da más ventaja al que puedan ganar los sorteos también los que son donadores en discos o gestión ahora puede reclamar el rango de donador en discos usted obteniendo ese rango pasan a tener más ventaja en los directos de los sorteos y muchas cositas más vale tienen ventajas si tiene el rango donador de discos vigente para los streams en estos días no he podido hacer stream porque está un poquito ocupado este vídeo lo tendría que haber subido hace dos días atrás pero por fin se los traigo mi gente espero lo disfruten hoy día lo voy a comprar y lo vamos a estar sorteando vigente durante toda esta temporada hasta que se acabe lo vamos a estar sorteando puede salir que salga un pack dos packs hasta tres packs por ganador así que depende de la gente que va a apoyar en la tienda mi gente así que si tiene un amigo y nosotros son de código de traor dile que ponga mi código para que puedan participar y pues es solamente colocarlo y se pueden enterar de cuánta gente me va siguiendo con el código de creador por ee y estará mi gente por allá subo la historia así que mi gente va a proceder a comprar este pack o bueno que te tuvo un percance si vieron ahí tuve que hacer como una actualización que no me había pedido el computador así que se va a dar y prenderlo pero bueno percance de la vida vigente ahora sí vamos a entrar a la tienda recuerden el código de creador mi gente y todo lo que le dije anteriormente y vamos a proceder a comprar este nuevo para mi gente que está muy bueno trae los 600 es naranjita tiene su detalle se llama pack demonio de dice de dice está muy bueno así que mi gente puede participar todo lo que ustedes quieran con tan solo mandarme la fotito a mis redes sociales con lo pedido anteriormente vigente ustedes ya saben que todas mis redes sociales las tienen acá abajo en la descripción por si tienen alguna pregunta o cosita así aquí vamos a realizar la compra y realizamos el pedido vigente muchas gracias a todos los que ponen el código de creador en la tienda vigente así que hacemos el pedido muchas gracias se te envió un recibo por correo electrónico y ahí tenemos el paquete vigente así que recuerden participar es súper fácil poner el código de creador en la tienda además de una fotito que lo están usando y ya y tienen que ver las historias de estarán que también es muy importante porque me tienen que mandar su nombre de youtube o su nombre de tweets y nombre de forne vale importante estar activo en los streams para cuando se sortea este pack cuando hago stream yo hago historia así que y cuando se sortea el pack tienen que estar en el stream vale tiene que estar pendiente también a la historia de internet porque un día cuando diga ya llegamos a esta meta y vamos a hacer el sorteo hoy tiene que estar activos ahí vale así que soy vigente muchas gracias a todos los que ponen el código no está súper bonito ahí quieren vean lo que se escucha o está muy buena mi gente por todos lados y y pues los 600 pagos mi gente ya están así que eso muchas gracias a todos por participar recuerden el código del corredor nicolás giver en la tienda y eso vale todo lo que dije anteriormente más todo lo ahora y es suficiente pendiente de la historia de istera muy importante oa las de facebook cualquiera de las dos mi página de facebook nicolás gamers por si que tienen facebook por ella también se hacen la historia y eso la alerta avisa discos y activa la campanita de twitch avisa twitch si tienen la campanita de youtube avisa youtube y eso mi gente espero participen y espero les guste este sorteo abajo en la descripción tienen el del pase por si quieren a pasarse por allá y eso vigente un solito y espero les gustó este vídeo vigente así que se explica gamers a la vera nuevos en un directo o vídeo vigente y